Cuando te jubilas, cuando has tenido una vida sobre todo activa, o sea muy activa, como si fuera una, como un rayo ya, entonces quedas en el stand-by. Entonces digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo he visto que con este grandioso, maravilloso curso nos llegó al corazón. Entonces les encontré a unas dos señoras en la calle con unas blusas blancas que decía 60 y piquito. Entonces yo les pregunto y les digo, vean señoras, buenos días, ¿cómo están? ¿Dónde pertenecen? Yo quisiera entrar a este grupo. El grupo Paz y Amor es una agrupación de adultos mayores que acá en Quito se llama 60 y piquito, que son 60 años y más. Y como es Quito, es piquito. Se forman estos grupos que nos han ayudado terriblemente a los adultos mayores que nos jubilamos, ya, porque cuando te jubilas, o cuando has tenido una vida sobre todo activa, o sea muy activa, como el caso de la mía, ¿no es cierto? Necesitas buscar un espacio para no desvincularte de la vida. Son más de 100 personas que participan de esto. Realizan talieres, invitan artistas, hacen música, hacen baile, tienen ellos talieres de teatro también, tienen un coro. No se quieren dejar ganar de los años y quieren ellos ser partícipes de la sociedad en realidad. El programa de educación para la paz es algo que se les presentó a Helios. Es un programa diseñado, un curso diseñado con 10 talieres. Algunos de Helios, por ejemplo, la paz mismo, dignidad, conciencia. A mí me llamó la atención el título, porque decía educación para la paz. Y empezó hablando de la paz interior. Ah, es muy ilustrativo y que para todo ser humano, pienso yo, que nos encaja, ¿no? Que nos llega al corazón, a la mente. Y si tenemos problemas, a lo mejor es un, como decir, un condimento para los seres humanos. Ese mensaje que Helios nos permite ir al interior y descubrir lo que está en nuestra esencia. No sé, despierta un anhelo inmenso de vida. Todos estos temas van despertando en ti un interés en pensar y decir en qué estoy haciendo yo en la vida. ¿Qué he hecho? ¿Qué debo cambiar? ¿Cómo entender? ¿Cómo entenderme yo mismo? Entonces, este curso, al decir la claridad, clarifico yo mis ideas, mi mente, mi corazón. El curso este sobre la paz nos pareció muy lindo, porque los mensajes son muy profundos, digámoslo así. Sobre que te hablan un mensaje sobre, por ejemplo, la sinceridad, la honestidad, la paz, el amor entre los seres humanos, el tener la posibilidad de, ¿cómo digo?, de discutir cada charla, ¿no es cierto?, poner nuestro punto de vista, de cómo veamos las cosas, pero son unas charlas hermosísimas que serían buenísimas que llegaran a todos los grupos de adultos mayores, porque les va a ayudar a reencontrarse a sí mismos, a tener un amor propio por sí mismo. Porque, mira, el adulto mayor, por ejemplo, en el caso, hablando del adulto mayor, muchas veces son personas que porque ya se creen viejitos, sabes, que no se consideran a sí mismos, o son la cosa vieja, la cosa que ya no vale, la que se está relegando. Un cambio que muchos de ellos mencionaron, que ellos sintieron que en este momento de su vida, ellos sí pudieron sentir que podían vivir con dignidad. Muchos de ellos mencionaron en momentos de los talieres que se sintieron rechazados ya como adultos mayores, como personas ancianas, pero que el curso les hizo reencontrarse y sentirse dignos de ser seres humanos. Con estas charlas que nos dieron, mira, eso te ayuda a que tú sientas amor por ti, ante la persona importante. Y con esas charlas yo estaba muy enriquecida. Cada vez para mí aprendí algo más. Me gustaba leer lo que decía cada vez que teníamos un cuadernito con todo. Me gustaba leer, meditar, discutir y hablar. Y claro, llegas a tu casa después de estas charlas, llegas motivada, llegas con fuerza, llegas mirando las cosas de otra manera, donde siempre no hay que rendirte. Había una charla que decía, nunca te rindas, no te rindas, no puedes rendirte. Por el momento que te rindes, estás ahí, acabada. Una vez que llegamos, una vez que tenemos que ir. Es la regla, es la ley. Una vez que llegamos, una vez que tenemos que ir. Tres cosas suceden. La vida, la vida y la muerte. La vida ha sucedido. La vida está sucediendo. La muerte va a ser la próxima. Y no es sobre la muerte. Es sobre la vida. For the living, it is about life that matters the most. Live every day. Like you are alive. Exist every day. At least to yourself that you mean something. Yo quisiera que estas charlas fueran a todo lado, no se divulgaran como el viento, así. Porque lo que más estamos ahora en el mundo, aquí y en todo lado, en cualquier parte, es paz. Entonces, al ver estos videos, nos están volviendo a recordar que la vida no solamente es material. Que la vida no es solamente la tecnología. Que la vida es algo más importante, que es nuestro ser interior. Gracias. 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 Gracias.